Muy buenas a todos, estamos aquí de nuevo con Green Project Vamos a ir avanzando un poquito, mira justo acabada cada uno de hierro Pues os voy comentando mientras vamos avanzando Evidentemente he estado avanzando un poquito, no mucho pero si un poquito Y en el cual, bueno pues he estado basando un poquito de pollos He estado gestionando un poquillo de cosas He puesto dos trampas para cerdos en los cuales ya tengo un cerdo ahí Y todo esto lo he ido avanzando por una sencilla razón Y es porque vamos a pasar al tier 2 Que no se si lo llegamos a ver en el ultimo capítulo o no Pero aquí lo tenemos, tenemos ya el tier 2 Se le decía que completar 4 misiones por así decirlo de alguna manera En esta especie de árbol que tiene que crecer nuevo Y para ello teníamos una primera fase Que tenemos que poner 99 plantas de varios tipos Y tener un mínimo de 150 árboles Ya hemos hecho todo eso y nos ha salido la segunda parte Que tenemos que tener 99 ratas, 99 pollos, 50 cerdos y 350 árboles Son bastantes, si, pero nos ponemos a ello Dicho todo esto, tengo ya los 3 de abono hechos directamente ya aquí a tope con todo Tenemos aquí setillas que tengo que ir a coger más porque se me acaban Tenía 71 setas que recogimos y se me acaban Se me acaba esto, o sea, esto no lo ocurre, se me acaba todo Vale, y estaba poniendo más frijolillos porque tenía pocas semillas Así que vamos vaciando un poco Y me toca replantar también un poco de esto, ¿vale? Me toca replantar un poquito de esto porque no replanté en su momento Así que vamos a ir haciéndolo Entonces, a ver, tenemos que hacer un semillero de esto Versión .2 Porque toca Porque toca ya y hay que hacer la versión .2 Para que nos mejore el tema del semillero Y tarde menos y salga más y sea todo súper guay Recogí las 3 calabazas de aquí Tenemos varios peces por ahí Y lo que estoy haciendo es replantar un poquito por todas las zonas Para que me... Vale, que se ha comido un escarabajo, qué susto Para que me vaya terminando de quitar Pues toda esta zona que aún tenemos muchísimo de... Pues del tema de los árboles Y todos estos hongos que nos van a venir muy bien Porque en un futuro nos vamos a poner con granjas de animales a tope Pero claro, para ponernos con granjas de animales a tope Tenemos que tener muchos, muchos, muchos bidones de agua Y la recaña, ¿vale? O sea, es que no hay otra historia Y por cierto, tengo que plantar aquí semillas Tengo semillas... No, las cogemos ahora mismo A ver Y nos queda todavía por hacer algún que otro... Algún que otro mueblecillo O sea, que tenemos muchas cosas que hacer, la verdad Así que vamos a ir con ello poco a poco Primero replantar esto ¿Por qué? Para poder seguir teniendo más comida Para hacer más comida para los animales Y que todo vaya fluyendo, ¿vale? Entonces, el tema está en que esto está aquí Esto lo pongo aquí Y tengo bastantes semillitas de todo Bueno, de algodón no me hace falta Con lo cual no hay problema Semillas de maíz tengo que hacer bastante más De hecho voy a poner unas ahora Para que luego no nos quedemos sin ninguna Que es lo que me ha pasado la última vez Que era en plan de Uh, me quedé sin semillas Sí, pues me quedé sin semillas Una cosa muy loca Vamos a hacer un vistazo Antes de colocar las cosas arriba y demás Al tema de la granja Porque las ratas No terminan de crecer ¿Vale? No terminan de poner huevos Las ratitas No sé cuánto tiempo necesitarán Pero huevos no ponen ¿Vale? Esta está como un poquito más gorda No estará embarazada Y tendrá que poner huevos O tiene Una rata pequeñita Que le sigue Y tienen dos ratones chiquitillos Hagamos zoom Centrémonos ¿Puede ser que tenga una cría cada una? ¿O es el movimiento de la rata? No, es el movimiento de la rata Me montan yo en mi película Bueno, el caso es que tienen comida de sobra Pero que no Que no ¿Vale? No avanzan El tema pollos Bueno, pues tengo cuatro pollos Y tres pollos en línea Que irán creciendo Irán poniendo más huevos Y esas cosas O sea, que ahí lo tenemos bastante fresco Y aquí vamos a poner los cerdos Y como ya tengo cerdos Pues vamos a ir poniendo esto Para ver cuántas necesito Porque Vamos a hacer la de cuatro Sí, 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 sí Cuatro Cuatro fluye ¿Vale? Me voy a quedar sin vallas en breves Vale Me queda esto Y hacer una puerta más Vale Pues y comida para cerdos Vamos a ver cuál es la comida para cerdos Porque Se nos complica Se nos complica todo Así que venga A ver, lo primero Comida para cerdos Vamos a centrarnos Porque luego se me complica todo ¿Vale? En primer lugar La comida para cerdos No vamos a agricultura Ya estamos buscando la comida para cerdos Materias primas Ganadería Gracias Por centrarte en la vida un poquito Solo un poquito Siempre No sé Si me vaya mucho la olla Con este juego El tema de las comidas Vale Comida para cerdos ¡Tazán! Vale Nabos Bien 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 O sea que Quito esto Pongo Pongo verde Le pongo Nabos Que no tendré aquí Ahora mismo Si los tengo Si los tengo Si porque nos marca ahí Los tengo Comidita Venga Pues comida para cerdos ¿Vale? Para en cuanto coja este Que seguramente tenga mucha hambre Porque llevará un par de días ahí metido Pues ahí Rico, 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 rico Vale, vale, vale Y yo creo que en cuanto durmamos Y nos despertemos En la siguiente trampa Tiene que haber un cerdo Porque las puse a la vez ¿Ves que no tiene mucha historia esto? Vale Con lo cual Ahora tenemos que hacer Eh... Madera Que también Y tengo que hacer masaco Por lo que veo, ¿no? Vale Se me complica la cosa Se me complica Bueno En el inventario tenemos esto Que no os lo he dicho Miel Eh... Ya sabéis que tenemos Un panel de abejas Que tarda como Una vida y media En darte de comida Pero una vez que te da comida Básicamente Te lo tira al suelo ¿Vale? Me lo tiro aquí en el suelo Tengo el ratón Y ya está ¿Vale? Y dices tú ¡Uh! Hay miel Sí, pues hay miel Ya está Te lo tira en el suelo No te avisa No va nada Y siguen produciendo ellas ¿Vale? Esto es una cosa muy loca Pero esto es así A ver Uno por aquí Eh... ¿Algo más que tenga pocho para meter? No, ¿verdad? Dice Si puedes meter algo más Pues ahora mismo No No te voy a engañar ¿Vale? Ok Ok Pues ahora mismo Estoy sin condimento Para hacer abono Bueno, de momento Tenemos bastante Con lo cual está bastante fresca la cosa Vale, a ver Tenemos una cosita por aquí Otra cosita por allá Vamos a vaciar un poquito el inventario No vamos a replantar más árboles Y vamos a gestionar Bueno, lo de replantar árboles Lo mismo lo hago después Porque veo que se me va Tengo un par de huevos aquí guardados Porque... Ah, eso es Aquí, aquí, aquí Aquí es donde yo quería A ver, necesito la sierra Porque sé que voy a necesitar madera Tengo un tablón Tengo una sierra Y tengo cinco tablones Ahí lo tenemos Vale Vamos a ir buscando Ahora que nos dejen Primero El semillero Después El tema Puertas ¿Vale? A ver Semillero versión 2.0 El sembrador Vale Necesito uno de estos Cinco de hierro Cincuenta clavos Y un martillo ¿Vale? Vamos a ir por partes A ver Martillos Clavos Esto ¿Dónde estás? Martillos, clavos Necesito esto ¿Y qué más necesito? El semillero de fuera ¿Tengo los alicates a mano? Los... No, esto no Calla Bueno, eso me lo dejo luego Ya está Va afuera Venga Así en un momento del tirón Porque si no Nos vamos centrando en este objetivo Luego en este otro y demás Escucha Si nos complica mucho la cosa Me lío a medias a hacerlo todo Y se nos va Vale Triccamos esto Y así tenemos un semillero Aunque sea versión 2.0 Que luego en un futuro De más Pues seguramente Pero de momento Tener uno Nos va bastante bien Vale Visto Ahora vamos a controlar un poquito El tema del cansancio El agua y la comida Y eso Que ando un poco carino también Vale Vamos medianamente Tengo un pollo aquí hecho Bien 105 Vale Con eso nos da Por un rato largo Ok Ok Va bien la cosa Entonces Hemos dicho Que vamos a poner aquí El sembrador Versión 2.0 Uy que chiquitillo es Versión 2.0 Y tengo que poner más lámparas también Vale Entonces Versión 2.0 Yo hago así Pum Y ya está Y se lía él solo con sus cosas Venga Perfecto Ya está Sembrador 2.0 Vale Ahora nos vamos con las vallas Para los cerdos Vale Para poder meterlos en el corral de cerdos Así Vamos gestionándolo todo bien Y vamos a ir quitándonos historias Quitamos el martillo Quitamos esto Y con eso no Vale Vale Centrémonos Vayas Necesitamos vallas Para las vallas creo que estaban aquí No No vamos a agricultura también No Agricultura No Quita esto Quita esto Minimiza Ganadería En ganadería sí Vayas Perfecto Vale Necesitamos el martillo Necesitamos clavos Vale Necesitamos el martillo Necesitamos Clavos Que no sé si los he gastado todos Que tiene pinta que sí Para qué íbamos a dejar No tengo más clavos por ningún lugar Más clavos Perfecto Perfectísimo Clavos Los tenemos Mallas Y palos Palos Ahí estamos A tope Y que me Ah para la puerta de madera Vale Pues ande a la puerta Del tirón Y ahora buscamos más palos Lo mismo tenemos que ir por palos Vale Ok Ya tenemos la puerta Entonces necesitamos Esto Y palos Que tengo que ir ahora a buscar Porque no No voy a tener palos No tengo palos De ningún tipo Nada de nada Ay que bonito Vale El semillero este ya ha acabado Bastante más rápido que el otro Y tengo semillas A ver Me da 20 Ojo Que por una me da 20 Hemos duplicado la producción de semillas Una cosa espectacular Esto Necesito palos Con lo cual Necesito Romper Necesito Mira ya tiene una ratilla pequeña Mira antes lo he dicho Antes hay una rata pequeña Y aquí sacó un gusano Vale Necesito palos Con lo cual Si necesito palos Necesito romper arbustos Y vamos a Mira aquí hay un árbol Con cuidado por donde ando Que todavía quedan Mira como residuos como estos Que hay que tener mucho cuidado Lo digo siempre Mucho cuidado con los residuos Esos chiquititos Que están por ahí Que se nos complican la vida Vale Más palos necesito Vamos a romper estos árboles Perfecto Ya tenemos madera y palos Con lo cual Hacemos el 2x1 Dale Deja Dale ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay También necesitamos esto Claro Vale ¿Cómo vamos? Vale Vamos bien de hora Vamos bien de agua Vamos bien de todo De hecho el agua Tengo que poner a hervir Que no se nos olvide Que tengo que poner agua a hervir Porque se nos puede complicar la cosa Yo creo que con esto valdrá Vamos a quitar estos tocones de aquí Para que me dé para hacer más abono Eso es Por cierto El hacha este ¿Le tengo todavía de versión 1? No puede ser que tenga el hacha La versión 1 Y hay que hacer versión 2 Pero bueno Poco a poco Poco a poco Ahora el tema Es que con mucho cuidadito Volvamos a casa Como está la cosa Todo verde Y cuando empezamos ¿Os acordáis que era todo ahí? Nada Todo desierto Todo desértico Por cierto El barro se me ha ocurrido una cosa Y es que cuando esté lloviendo Picar el suelo Que lo mismo nos llevamos barro Pero ¿Me acordaré cuando llueva? No lo sé ¿Tres palos me he llevado nada más? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Solo tres palos, tío? Pero bueno Pero bueno Y aquí no hay palos Claro, aquí no hay nada Todo está vacío Pues escucha Hay que hacer una recolecta De palos Como si lo hubiese un mañana A ver Necesitamos palos ¿Dónde podemos? ¡Oh, qué campo de maíz Tengo aquí más rico A ver Por aquí había muchos Voy a haberme ido por otro Aquí, aquí, aquí Ya sabía yo que había un rincón Con muchísimo madera Vale Pues nada Vamos a darle caña a esto Venga Ay, ay, ay Darme, darme, darme Eso, 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 eso Esto dan más Esto dan más Está, está muy bien Muy bien Venga, vamos Puede hasta que me lleve Alguna semilla gratis O no Pero bueno Esto dan bastante palos Esto está bastante guay Porque dan bastante palos Esto No sé si voy a poder cruzar por aquí Sí Buenísima Buenísima Mira, mira, mira Qué kilo de maderita que tengo Perfecto Tengo el hacha a punto de remolacha Poco se habla de eso Aquí mismo ha quedado Es increíble Estoy sembrado Bueno, a ver Vamos a hacer un recuento de palos ¿Cuántos tenemos? Tenemos 10 palos Vamos a coger un poco más Por si acaso Me da miedo que se me rompa el brazo No voy a darle más hachazos O sea que con esto nos tiene que servir Nos tiene que llegar con esto O sea, es que no hay más historia Eso, os reparo el hacha Una de dos Incluso lo mejor O la versión 2 Bueno, el caso es que Que con esto Ya está No dé más hachazo Cambia el pico o algo de eso Vale, a ver si con esto nos da Para hacer las vallas Que nos faltan Y le ponemos la puerta Y sacamos ya los cerdos Ya tenemos el sembrador Tenemos los cerdos en su sitio Al menos uno de ellos Dormimos Y vamos a ver cómo va el otro Es que hay a veces Que me da la sensación De que quiero avanzar mucho más rápido De lo que realmente puedo Y me deja el juego A ver 26 Me lo estás diciendo en serio Pero me da para hacer un Ah, que necesitamos más clavos Fíjate por Dios Que necesitas clavos Y no tenemos más clavos No Pues no tengo más clavos O sea, que lo que me faltan Realmente son clavos No son palos Ah, bueno, también me faltaban palos 49 Vale Dices, bueno, pues vamos a materias primas Vamos a hacer clavos Que necesito la lima Vale, esto también lo voy a necesitar Ok, ok Y vamos poniendo esto Esto es un sin vivir Esto es un sin vivir Esto, esto Venga, esto le damos ahí caña Vale, os he dejado aquí el zoom puesto Y le damos aquí cañita a esto Vale, dices clavos Necesitamos ¿Dónde estás? Esto Esto Y esto Venga Pum 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 Me va a dar para hacer otros Bueno, vamos Vale, vamos Vamos a aguantar con esos Dejo eso Quito los clavos Quito esto de aquí Sin materias No Ganadería Vale Entonces hemos dicho que Si meto esto Y meto los palos Me hace 20 vallitas Vámonos Vale, sí, sí, sí Estamos Si no veo algo rápido me moriré Pues espera Que echamos aquí un tiento a esto Que tenemos aquí agua No de sobra Pero ahí tenemos agua Que claro, tengo que poner agua a hervir ahora Porque si no para cuando me levante de dormir Que vamos a tener que ir a dormir en breve Que como veis ya es de noche Pues se nos va a complicar la cosa Así que pilla agua de aquí Que por cierto Eso ya hay que quitarlo Y hay que empezar a rellenar todo de agua otra vez Pues esto es una auténtica locura Vale Esto lo metemos aquí Gracias, pero quiero que lo metas aquí Y hervir Buenísima Venga Entonces, sigamos Ya tengo la madera Tenemos Aquí Tengo la linterna a mano Y me la pongo para que veáis Sí, perfecto Pues hacemos un poco de Mira, tengo un bote de comida Hacemos un poco de gasto aquí Vamos a ver Por cierto, aquí que he guardado Vale Más pasto de este Quito por aquí Perfecto Venga, vamos Vamos a terminar de hacer La vallita Cuidado porque esto de aquí No la va a liar Hacerme caso Vaya, vaya, vaya Que aquí no hay playa Necesito liberar esto Ok De hecho Los animales También pueden comer plantas Vale Pero no sabemos cuál Hay que averiguar cuáles comen Y en un futuro Y en un futuro Puedo plantar Y que haya Plantas O sea, puedo poner árboles aquí alrededor Incluso meterle plantas dentro Pero A ver ¿Me deja ya? Gracias Hay que limpiar todo esto bien Vale, perfecto Sí, 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 sí Ya sé, ya sé Ya sé que está súper cansadito Y vamos a meterle la puerta Tal que aquí en medio Si me deja Ahí estamos Vale, buenísima Buenísima Mira, un pollo ahora palma Los pollos tienen una vida útil Madre mía los pollos Venga, perfecto Nos vamos Vale, estamos Por la derecha a lo mejor es más rápido Sí Vale, estamos un poquito cansadetes Pero tenemos ya para meter el cerdo Vamos a coger el cerdo Lo vamos a meter dentro Voy a cocinar el pollo Para que a su vez tengamos comida para la mañana Cosa espectacular El pollo este Y tengo la comida de pollo Sí, 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 sí Mira, cada trampa de cerdo Da para dos cerdos Vamos a bajar por aquí abajo esta vez Hay unas vueltas así alrededor Una cosa espectacular esto Entonces yo me meto aquí Hago así Primero la comida de De cernícaro Ahí Eso es Vamos a ir parciéndosela Muy bonito Muy bonito Increíble Eso es Eso es Y espero que cuando me levante mañana Tenga otro cerdo Para que viva más o menos el mismo tiempo Y Mira Lo dejo Mira cómo come Mira ¿Se está comiendo el pasto este seco? ¿O se está comiendo la bolsa de comida? Mira, está en rojo porque está a punto de palmarla Ah, no, se ha comido la comida Vale, vale, vale De hecho Me la llevo Vale, cierro aquí Me voy a llevar la comida que hay por aquí O sea, los sacos de comida Más que nada Tengo comida de rata Tengo que hacer más comida de rata, ¿no? Ah, no, mira, tengo aquí cuatro Pero tengo que hacer más comida de rata igualmente Hay que hacer más comidita de rata y esas cosas Ok Y me llevo estos sacos de aquí Ya sabéis que los sacos hay que reutilizarlos Para hacer más comida Y de hecho De aquí a poco Tendré que hacer Más sacos Vale, vale, vale Esto Va fluido, ¿vale? El tema de la comida En plan Para no tener hambre No lo llego a tener del todo Eh... Controlado Pero no me falta Entre un poquito cosechas Un... Pollito que las palmas Y tal Va bastante bien, la verdad No te voy a engañar Y comida que hemos ido encontrando últimamente Pues va perfecto Mira, tengo ya el agua Con lo cual, guay Vale, pues un cerdo aquí Otro cerdo aquí Y cuando me levante Pues sí, ya tranquilamente Vamos a ir a dormir, ¿no? Sí ¿Ves? Ahora digo Tema... Comida Tú pones ahí Sigue haciendo eso Dios, que me voy a agondarle ahí Quiero darle aquí Perfecto Dices, tema comida Bueno, pues tengo aquí esto Que no me da mucho Pero voy a comer esto Que me ocupa hueco Y tal Y ves, y luego tienes el pollo Y bueno, vamos a dormir ¿Qué hora es? Las doce y media Vamos a dormir Porque ahora duerme Mucho más O sea, menos tiempo Descansa más Con lo cual consumimos menos Menos cosas Y ahora cuando me levante Voy a tomar un té Para que me baje esto Vale, vale Aquí Tómate un té que he visto antes que teníamos ¿Dónde estás? Aquí Consumir Buenísima Buenísima Esto me encanta Vale Dicho esto Mira, pues cómete este también ¿Dónde está? Esto son tres Buenísima Buenísima Vale Y si ahora mejoramos el hacha A nivel 2 Digo yo No sé O sea Porque tengo todo mejorado No voy a poder mejorar el hacha a nivel 2 Tío ¿Cómo estamos todavía con un hacha de nivel 1? Necesito 10 Ah, porque a lo mejor no tenía ferrita Que eso es muy posible De hecho ahora tengo 16 Con lo cual Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Vamos a hacer una cosa Porque vamos a hacer una cosa La lima la dejamos La valla también Hay cosas metálicas Y... Y esto también ¿Vale? Ahí Hemos hecho un poquito de hueco Entonces hemos dicho que necesitamos El hacha 5 tablones ¡Uh! Qué suerte 5 tablones 10 de ferrita Le metemos la 10 de ferrita Y 10 de suelo artilloso Que eso estaba en este Vale, suelo artilloso Separar Uy, tengo ahí cosillas Abejas Uy, tengo aquí abejas Que cogí en su día Y no he usado Malamente eso Vale Y hacemos el hacha de nivel 2 ¡Claro, hombre! ¡Claro! Es que de verdad Y la azada, ¿no? También la tengo de nivel 1 Pero bueno Pero bueno Hacemos un... Un grate ahí a tope ya La azada de nivel 2 5 de madera Lo que me va a faltar Bueno, tenemos que dejarlo para luego Ok Bueno, pues Eh... A ver Toca regar Y con esto yo creo que vamos a acabar ya O sea, con un... Antes de que se me pongan Todo esto pochísimo Yo creo que vamos a darle un regadío a esto Y lo vamos a dejar todo niquelao ya O sea, va a ser una cosa Guay, guay Bueno, pues en el día de hoy Bastante productivo, la verdad Mejoramos armas Tenemos ya El semillero este Que nos va a dar 20 Por cada semilla Toma este Y aquí con un poquito más Nos va a dar... Por cierto, la garrafa también tengo que mejorarla Así que ahora me voy a preocupar De conseguir más ferrita Con... Con todas estas azules que tengamos por aquí De hecho hace que no vuelva a la cueva Ni se sabe Porque plantando los árboles de las ardillas La verdad es que nos va todo perfecto Sin problemas O sea, es una cosa espectacular Y fijamos aquí Y esto Y cogemos más nabos Que vamos a tener que hacer más Más cultivos Vale Vale Ok Ok, ves Y yo ahora cojo aquí Me pongo A hacer un semillero de nabos Me va a dar 20 por uno O sea, una cosa espectacular Aquí que tengo escondido Mira, una de agua Vale El gato todavía no ha vuelto O sea, no ha venido Con lo cual ni se sabe Esto ya lo cogemos Y vamos a regar esto por aquí El tema es que Cada vez que Vamos obteniendo Más plantas Más tema verde Llueve con menos frecuencia Y claro Eso significa Que si llueve con menos frecuencia Debemos tener Muchísimos más bidones Que yo creo que Lo que nos vamos a enfocar Aparte de seguir con los animales Y replantar Porque tengo que replantar mucho La verdad Voy a plantar Pues a ver Vamos a echar un vistazo A ver, ¿qué tengo? Tengo para poder replantar 14 árboles, ¿vale? Pues voy a poner 14 árboles Así, lo iré expandiendo Y lo voy a ir haciendo Fuera de cámara, ¿vale? Voy a ir expandiendo Por todos estos trozos de aquí Esto me he planteado Que a lo mejor lo vallo Para que no se me mezcle Por si pongo por aquí árboles Que no se me mezcle Lo voy a vallar entero Y la historia es Tenerlo vallado Para que no se mezcle Con los árboles Y cosas de esas Dicho esto Voy a plantar Un montón de árboles Para seguir quitando Todo el mejunge morado Mientras me va creciendo Para poder avanzar A otras zonas Que tenemos, ya sabéis A punto de caramelo De poder conseguir Y yo creo que lo vamos a dejar Por aquí No sé cuánto tiempo llevamos No lo he mirado Pero yo creo que el capítulo De hoy va perfecto Para dejarlo por aquí Si nos hemos pasado un poco Hay tenis de gratis Si nos hemos quedado cortos Hay tenis más Para el siguiente día Y esto Que es lo que me quiero llevar yo Que es la ferrita, ¿no? Sí, perfecto Mira, dos de ferrita Me ha dado Qué grande Cuidado, guía Que te di un picazo Que te dejo loquísima, ¿eh? Perfecto Pues ya está Mira, además es que tengo tomates Tengo historias Tengo de todo Tengo de todo ¿Esto qué le pasa? Vale, pues ya está No le pasaba nada Ok Y voy plantando más cosillas ¿Vale? Para ir quitando todo esto Que luego Tengo unas calvas por aquí Que no entiendo Lo de las calvas estas por aquí Pero bueno Son cosas que pasan Vale, pues ya está Lo dejamos por aquí No me enrollo Mira, un poquito de piedra A ver si es el sonidito De que se están comiendo Ah, mira aquí Se está comiendo Un poquito de hierba verde Perfecto Pues gusanos Comeros la hierba Y esas cosas Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más En el próximo Adiós Chao Chao